Francisco de la Cruz ha recibido el galardón al Torrijeño del Año. Su solidaridad ejercida en la sombra como voluntario en Cruz Roja y Cáritas ha llevado al pueblo de Torrijos a reconocerle Torrijeño del Año. Un premio que recogió el pasado viernes durante la gala de los galardones honoríficos Villa de Torrijos, donde se concedieron un total de 10 distinciones a diferentes personas y colectivos del municipio. Lo importante es que estos premios no se les ocurra a ninguna corporación ni a ningún equipo de gobierno, sino que sean premios que salgan de nosotros para nosotros. Y también es muy importante en el sentido de que cuando un equipo de gobierno, cuando una corporación decide a quién otorgar premios, al final, de una manera u otra, siempre recae en las afecciones con las que tú trabajas en el ayuntamiento, durante todo el año, donde al final solo lo recogen los presidentes y las presidentas de esas asociaciones. Y lo bueno que tienen estos premios, que como digo, salen de vosotros para vosotros, es que ponen el foco en otras personas, que igual muchos no conocemos, pero que por diferentes colectivos sabemos que se merecen estos premios que hoy aquí se salgan. Antonio López, propietario de Frutas Gaona, se llevó el premio a la trayectoria profesional. Jesús Baltasar y la clase de primero de bachillerato del Instituto Alonso de Covarrubias se llevaron el galardón solidario por su lucha por conseguir un ascensor en el centro para su compañero Mario, en silla de ruedas. En el apartado cultural se premió a la Chirigota de Torrijos y a Justiniano de la Peña, conocido por su labor en la Asociación Amigos de la Colegiata. En el apartado del Comercio, a Portobelo y a Calzados el Gaitero. En el campo asociativo, a la Asociación Apandiz. Y en el deportivo, a la nadadora Raquel González Galindo y al Club Deportivo Cultural Torrijeña. Este evento ha sido uno de los numerosos actos celebrados en la localidad con motivo de las fiestas del Cristo de la Sangre, clausuradas este domingo. Las buenas temperaturas reinaron tanto el jueves, Día del Cristo, en las tradicionales ofrenda floral, misa mayor y procesión, así como a lo largo del fin de semana. Otro de los platos fuertes de las festividades fue el Festival Solidario Help. Este se celebró con éxito durante viernes y sábado en la Plaza de Toros, contando para la clausura con los conciertos de Sidecars, Miss Cafeina y Cycle, en los que se registró una gran afluencia de público. A esto se sumaron diferentes actuaciones musicales en la Plaza de España y en el recinto ferial Maesa, así como un taller didáctico para el público infantil. La agenda cultural y deportiva también se mantuvo activa durante las fiestas del Cristo. Así, el Auditorio del Palacio de Pedro I acogió el espectáculo Sangre Española Homenaje a Enrique Granados, mientras que en deportes tuvo lugar el Campeonato de Tenis de Mesa Provincial de Primera División, el primer trofeo de natación Villa de Torrijos, así como una exhibición de baile moderno, seguida de zumba, con música de los 80 en la Plaza de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!